Bienvenidos a esta capacitación introductoria de ploteo vehicular o como es su denominación técnica, Car Wrapping. El Car Wrapping es una técnica para decorar, personalizar, utilizada en automóviles, barcos, aviones, motocicletas y muchos otros soportes. Se emplea un vinilo especial adhesivo que recubre total o parcialmente el vehículo, moldeando manualmente el material que se adhiere sobre la pintura. De esta forma podemos cambiar el color del vehículo o recubrirlo para protección de la pintura.